La Más Alta Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Durante el mismo cielo se estremecía a oír su llanto. Como sufrió por ella y hacer su muerte la voy a amar. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que por las noches no llores las piedras jamás. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que por las noches no más se le iba.